Te voy a mostrar un arma un poco rara pero al final te va a terminar gustando Estoy hablando del AK-74U pero en modo fusil de asalto para lejana distancia O bueno, para media distancia pero como fusil de asalto, como fusil principal Aquí te la voy a mostrar, es una clase muy buena que me sorprendió mucho Y aquí llevamos el silenciador de 20, lo vamos a ajustar Lo ponemos así como están viendo en los ajustes Aquí tenemos el acople BX, aquí lo vamos a ajustar Lo ponemos así como están viendo en pantalla También tenemos la munición de alta velocidad Esta la vamos a ajustar, la ponemos así Tenemos cargador de 45 balas que no puede faltar Y aquí tenemos la mira OP-V4 Esta mira la vamos a ajustar y la ponemos así como están viendo Tienen que probar esta clase, está pegando muy bien Tanto para bundle como para chica Aquí te voy a dejar el gameplay para que veas como pega Si te gusta, vienes y te la pones Así que mi gente, vamos allá Aquí hay gente creo Bateando, bateando, bateando Sube Klaus, sube, sube Al frente, al frente, al frente Sí, aquí, aquí conmigo Me van a matar, ayúdame, ayúdame, arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la corbona? No, se me revivió, yo no puedo creer Batido otro, batido otro Aquí atrás Hay como Q4, cuatro equipos aquí diferentes Cuidado ha batido, atrae a mi, atrae a mi, no puede ser, eso es lo que yo no quería, que nos agarren así muerto a batido a uno, a batido a uno, a batido a uno, a batido a otro, se va en una moto, se va en una moto, aquí al frente hay gente también me robé a uno, me robé a otro hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar me están dando, me están dando hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar, hay que cruzar tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí, lo marqué, me dio durísimo, me dio durísimo, está debajo, está debajo abatido a uno, abatido a uno espera, es que tengo un ataque pero lo quiero operar me lleve a todo me lleve a todo me lleve a todo me lleve a uno, 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 me lleve a uno no, locos, son demasiada gente, bro bueno, bueno arriba, 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 un puente buena, buena si ven acá ah, no, no son compañeros, creo me lleve a uno, me lleve a uno, me lleve a uno, clau voy por el derecha, tú vete por la izquierda batía a otra, batía a otra buenísima alante, 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 alante ah, tío no, que, no, que, no, que que pasa que guay, me lo lleva a todo cúbreme, voy para el bravo no, mira, no, que no, pero di, di la carretta, míralo ahí estoy guay quitamos cuatro ellos son dos, se lo mando ¿lo desplacqué? ¿lo desplacqué? me la pegó a la ahí, Mario, 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 ahí otro buena, buena, buena queda uno, queda uno, queda uno al lado mío, al lado mío, al lado mío corto esto no, clavo aquí, no, balas, clavo, no pensé que me estaba mirando no, de aquí, de aquí, me estaba poniendo un sniper buena, buena, buena ¿está, oi? no te mueras, ahora no, al lado mío te va a andar sí, acá está es bueno están entrando, están entrando los aliados me he metido esto, yo me he metido esto me lo metí esto me he metido, me he tapado a la la loma la loma maté a uno, mate a uno maté a uno ha maté a otro, matí a otro Tengo ya que El último lo metí ¡Ganamos la partida! Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Falta uno Creo que está aquí, creo que está aquí ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Cuántas granadas le metiste, gente! ¡Cuántas granadas le metiste! ¡Let's go! Hey, hey, si tu bichis me lo mueves No le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Yo, yo, yo